El profe Martín López que nos va a contar la gran victoria que tuvo hoy el Club Oliver contra Barrio Parque. Cuéntenos, profe, cómo estuvo el partido, fue trabado, ganado en los últimos. Creo que jugamos el mejor partido en mucho tiempo. La segunda parte del año no ha sido tan buena porque hemos tenido algún inconveniente, muchas elecciones, muchas. Y ahora como que ya nos hemos acomodado de nuevo, a pesar de alguna ausencia de jugadores que se han ido, creo que hicimos un gran partido. Muchos jóvenes en el plantel, veo que hay muchos chicos que están probándolos, metiéndolos de la U17 a la primera y mucha sangre nueva, sangre joven. Nosotros teníamos en el equipo en sub-15, un sub-16, un sub-17, teníamos tres sub-17, teníamos sub-18, sub-19 y cuatro primeras. Pero, a ver, esto no tiene que sonar a una excepción porque ha sido siempre nuestra idea acá en el club. De que la primera sea la selección del club. Entonces, creo que hoy se ha visto a la clara que, a pesar de la juventud, los chicos están bien preparados y están bien entrenados. Aplastante la derrota de la U17. ¿Cómo vio a los chicos más que vienen para promesa a la primera? Aplastante la derrota de ellos, ¿no? Sí, aplastante la derrota de ellos, sí. Aplastante victorio de ustedes. No, muy bien. La sub-17 ha sido nuestro equipo más regular del año. Es la categoría que alimenta a la sub-19 de la primera. Así que también esa creo que es la categoría que ha estado siempre en buen nivel. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Gracias.